¡Viva el Comandante Daniel! ¡Viva la Compañera Notario! El desarrollo en mi pueblo es fácil de demostrar porque ya viene el recuerdo, los peganeros están pa' la memoria y darle, ahora les recuerdo yo en tiempos de los liberales, todo se nos prometió y no me digan mis amas, por la llosa los firmó llamado acuerdo de Achoapa y nada que nos cumplió y hoy calles y carreteras se encuentran aloquinadas por eso por donde quiera, yo canto así camarada Achoapa va para arriba, nadie lo puede llegar pero es porque aquí arriba sabemos de gobernar Achoapa va para arriba, nadie lo puede llegar pero es porque aquí arriba sabemos de gobernar ¡Fuera! ¡Viva el Frente Santinista! ¡Y orgullosamente podemos decir que solo el gobierno del Frente Santinista sabe cumplir! ¡Fuera! 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 ¡ Dicen los que no pudieron y los que jamás podrán Fue el proyecto de gobierno si los impuestos lo dan Y ellos con los impuestos y un cajito de ayuda Mandaron miles de proyectos al resto de la basura Y todavía me preguntan por qué es que soy tan bonita Y yo digo a la gran puta, vos todos los pasos quita Y es que yo mi respuesta, la camino a flor de piel Vamos a dejar de impuestos, que el mejor gallo es también Ay, patria va para arriba, nadie lo puede negar Pero es porque allá arriba, nadie sabe gobernar Mi patria va para arriba, nadie lo puede negar Pero es porque allá arriba, nadie sabe gobernar ¡Viva el frente de la divisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!